¿Cómo se enciende el modo avión en un iPhone 8? Si no sabes cómo encender el modo avión, esto es algo muy sencillo y en este vídeo te lo voy a explicar de una manera muy rápida. Supongo que si no sabes, bueno, porque eres muy joven o simplemente estás empezando con los teléfonos. Para encender el modo avión tenemos dos opciones, desde el centro de control y también puedes encenderlo desde ajustes. La más rápida para mí creo que es el centro de control, ¿vale? Abrirías el centro del control deslizando desde la parte inferior de la pantalla hacia arriba y aquí como puedes ver tenemos el icono del avión, le daríamos y ya lo tendríamos activado. ¿Que lo quieres encender desde ajustes? Pues vas a ajustes y cuando estés en ajustes tienes que activarlo aquí, modo avión, como puedes ver, le darías y ya lo tendrías activado, ¿vale? Y así sería. Hasta la próxima.